Yo sé que en el amor soy un forzante Los años caros en la cama Yo sé que dejas con me atrás y sales Donde quedaron los pies y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limón de té que te fuiste de aquí Soy la única persona que yo quiero que se me decima de ti Y mi libertad no la quiero Tampoco la pide soltero Y yo lo que quiero es que cada amigo es que todos queremos Tener una puerta de mano contigo y todo el mundo yo sé Hacer el amor a ti Y yo sé que en el amor soy un forzante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Y a cada vez me amas como antes Y a cada vez me parece interesante Y yo sé que en el amor soy un forzante Yo sin ti no voy a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorarme, no sé de qué pensar Ya sé porque no me sale mal Ven y diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios que pueda perdonar Que no te bailes con tu amor Que no te bailes con tu amor Que no te bailes con tu amor Dice Y como Dios te ama como antes, nada más me parece interesante. No tener el amor no es importante, yo y mi nombre no vamos a tener. Y como Dios te ama como antes, nada más me parece interesante. Y yo soy mi amor, soy un parejante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme.